A que se incorpore como hermanos en fraternidad pura, los hermanos del Banco Obrero, Urbanización José Antonio Páez nos visitan, nuestros hermanos del Banco Obrero, nuestros hermanos de La Virginia, nuestros hermanos del casco de Río Chico, de Tacarigua. Hoy con todo, vamos con todo, hoy pedimos que todos los habitantes de La Pupita se incorporen, todos los que quieran, que digamos sí, me atrevo, que digamos sí, quiero algo distinto, que digamos sí, tengo esperanza, que digamos sí, queremos un cambio. La Pupita siempre ha sido pionera, pionera en lo relacionado con el ambiente, en lo relacionado con los vecinos, en lo relacionado con la política. Esto, como acto político, también está siendo respaldado por el Frente Amplio Páez. Un frente que se forma con la finalidad de rescatar todo lo que nosotros fuimos anteriormente y que de una u otra manera hemos dejado que nos los arrebaten. tenemos un acto, un acto como este, donde simplemente queremos compartir con todos los que se integren, con todos los que vengan a la Plaza de La Pupita. Tenemos actividades como un torneo de dominó que se va a realizar más tarde y tenemos un sancocho popular para que todo aquel que desee participar, todo aquel que desee degustar un poquito de sopa de sancocho, puede venir acá y solicitar que se le obsequie un poquito de ese sancocho. La Pupita siempre ha sido pilar, siempre ha sido ejemplo de organización. Este acto, con todo el respeto del mundo, con todo el respeto, con todo civismo, porque somos cívicos totalmente. Nosotros, el equipo que ha organizado esta actividad, queremos dar de verdad un abrazo, un caluroso abrazo y una bienvenida fraterna a todos aquellos que quieran y que deseen participar en nuestra actividad. Lo único que hace falta para participar es dejar el miedo. No tenemos por qué tener miedo. El miedo se acabó. El miedo se acabó. Sabemos que algunas personas tratan de coartar el libre pensamiento de todos aquellos que quieren participar, que desean y que anhelan un cambio, que quieren la paz, que quieren la armonía, que quieren la fraternidad con la que vivíamos todos. Esa fraternidad que nos permitía, sí, que nos permitía, con respeto absoluto, que todos participemos sin ningún tipo de desgano. ¿Verdad? Las fotografías son válidas. No las aplaudimos, por favor. Aplaudimos las fotografías. Aplaudimos los videos. Y si necesitas, por favor, si necesitas un autógrafo, lo firmo. A todos, todos los habitantes de La Popita, a todos de La Popita, fraternalmente les damos un abrazo. Bienvenidos. Esta es la plaza de La Popita, la plaza de todos, donde debemos converger todos los factores políticos, donde debemos converger todos los vecinos de nuestra comunidad. Siempre dando el ejemplo. Siempre adelante. La Popita triunfante.